En vez de despedirnos con Hacelo por mí, en vez de despedirnos con Hacelo por mí, volvé, volvé a la batería, vamos con los chiquitos. Chau, muchísimas gracias a todos los que vinieron el día de hoy, a las 1500 personas, a todos los que nos ven, a todos los que día a día nos acompañan, nos encontramos el domingo con la TV Ataca. Chau, muchísimas gracias por todo, bye bye, por favor, cuídense, van. Un, dos, un, dos, tres, cuatro, en un sábado a la noche, tenía plata y hacía calor, me dije bien para aprovechar un joven, y me fui al cine a ver una de terror, salí a la calle, paré un taxi, y me fui. Por ahí, por ahí, bajé, mi sargento y aferralda, con tu saquete de pastilla renomé, eso siento que un señor me llama, al darle vuelta me di cuenta que era seis, muy bien peinado, muy bien vestido, y con un joven. Buenas noches, ¿dónde trabaja? ¿Dónde vio? ¿Usted qué es? ¿Ha conseguido? ¿Dónde está el abrazo? Buenas noches, ¿dónde está el abrazo? Buenas noches, ¿dónde está el abrazo? Buenas noches, ¿verdad? ¡Para ser! El gobierno, puto rote, es un distinto No se hagan eso, no le pregunté por qué Cuando sabía, me prometieron, lo aseguraron Lo repitieron, dos, dos ¡Y volveré con sangre! Gracias, gracias, hazlo por mí ¡Es libertad!